Vamos a seguir en otro temita musical, otra parrandita para ti Ricocho Ríos Vamos bailando, vamos gozando Con Chacarrío, para el Perú Si supieras cuando, cuando he llorado En esa noche que me tiraste a Dios Si supieras que abrazamos a mi agua Cuando anoche, no he ponido ni dormí Amor, amor, vuelve a mí y no me hagas más llorar Amor, amor, vuelve a mí y no me hagas más llorar Por la noche yo le rezo a la Virgen Si supieras que le rezo por los dos Si supieras golpearías a mi lado Que felices que teníamos dos Amor, 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 vuelve a mí y no me hagas más llorar Amor, 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 vuelve a mí y no me hagas más llorar Chica, 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 chica Morador, vuelve a mí y no me haga más llorar. Luna, luna amiga, dile que la quiero y me muero sin su amor. Luna, dile que espero, por la nochecita que te me libero. Robaré de su pulgón y de día su calor para darle a mi amor con solo un beso, un beso de amor. Robaré de su pulgón y de día su calor para darle a mi amor con solo un beso, un beso de amor. Armandilla, coronel. Crees tú, que si te marchas yo voy a subir. Crees tú, que si te marchas yo voy a llorar. Crees tú, que si te marchas yo voy a subir. Crees tú, que si te marchas yo voy a subir. Crees tú, que si te marchas yo voy a subir. Crees tú, que si te marchas yo voy a subir. Qué rico, cómo lo vean. La gente bonita. Va llegando, la gente sigue, sigue. Llegando. El amor es ciego. Ciego, muy. ¡Uy! ¡Ciego! ¡Fuera la delegatura de Pabellón 5! ¡Champi! ¡A la pista! ¡Fuera Chino, Amaya, Carmen, Amono, Piccolo, Darwin, Camello, Burri! Delegatura Pabellón 5 Dicen mis amigos que ella no es para mí Que juega con mi corazón y con mis sentimientos Dicen mis amigos que ella se muerda de mí Quienes sienten lo mismo que yo, no le importa lo que siento ¡Volumen a la pista, Chami! ¡Feliz cumpleaños! ¡Yordan en el final de Guaran! El amor es ciego, el amor es ciego Yo siento que la quiero, yo siento que me muero Si un día me hace falta El amor es ciego, el amor es ciego No me hable mal de ella, porque ella es una estrella Que alumbre mi camino, el amor es ciego Oye, en el río Y quieren enviarle un saludo Para John Rang en el penal de Guaran La gente jovenina, mi cosita de guerra Que te veo nomástico ¡Cambi! ¡Déle a Columen a la pista! ¡Leváname la chela! ¡Leváname la chela! ¡Gracias, Perú! ¡Gracias, Chorríos! ¡Y vamos a bailar la gente de Chorríos! ¡Grabamos para el recuerdo! ¡Comaya Producciones! Desde hace tiempo Que mi corazón sufriendo está ¿Por qué no quieres Comprender que tú no estás aquí? No me digo que busque un abrigo No me digo que busque un abrigo No me digo que busque un sonido Así estoy yo, amigo mío Tráiganme una caja, por favor Quieren plagarme Hasta olvidar ese amor No me digo que busque un abrigo No me digo que busque un abrigo No me digo que busque un sonido Así estoy yo No me digo que busque un abrigo No me digo que busque un abrigo No me digo que busque un sonido Así estoy yo Oigan, Arrigo Y ahora muévelo, muévelo Y muévelo, muévelo ¡Qué sabrón son! Muévelo, muévelo, mami ¿Cómo lo haces? Arrigo Oye tú, quinceañera Para ti, quinceañera No, no, no Escucha, escucha Crece en todo lo que te comes ¡Wow! Hasta China Oye, oye, tremenda Tengo pelona Oye, qué buena Y ahora díselo ¡Cuente! Crece en los sueños Todo lo que te comes Hay ilusión Piensa vos la noche Que cuando vanecas Serás mujer Quinceañera ¡Ay, quinceañera! Tiene la celeste de un gato Ya no es el lunes O la noche Para que te pierdes más bonita ¡Ay, quinceañera! Sueñemos hermoso de toda mujer Sueña, 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 quinceañera Que cuando te pierdes Que cuando te pierdes ya serás mujer Oye, qué bonito Oye, qué bonito Tengo una chica caprichosa Tengo una chica caprichosa Hasta sufrir a mi corazón Con sus donos Con sus donos Oye, qué bonito Oye, lo Para Jordán ¡Feliz cumpleaños! Para Jordán En el penal de Guadal ¡Y eso! ¡Eso! 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 ¡Oye Garrigo! Eres mi chica Muy caprichosa Díselo, díselo Tengo una chica caprichosa Me hace sufrir por cualquier cosa Ella se borula de mi amor Porque sabe que la quiero Me hace sufrir a mi corazón Con sus tonos caprichitos No seas maldita, oye, caprichosa Que 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 no seas maldita, oye, caprichosa Oye, ¿qué es ahora? Vamos a seguir robando Oye, qué bonito